Va a ser un lindo partido, es una copa muy difícil porque están todos los campeones, así que esperamos hacer una buena copa y ojalá ser campeones. Está lindo, está lindo, son todos campeones los que están, así que cualquier equipo ahora es difícil, pero si nos preparamos y hacemos las cosas bien podemos ganar a cualquiera. Sí, no vamos a pasear, ya Chile no pasea, sino que va a ganar todo lo que le toca jugar. Esta declaración es ya conocida. Llegando a la Copa Centenario el 2016 en Estados Unidos, Vidal declaró exactamente lo mismo. Hagamos una salvedad, la selección no es la misma de antes, en especial a nivel individual. Ha mutado su organización de juego y en especial su intensidad, más no en sus ganas y en su forma de afrontar este tipo de torneos. Ese y su conocida ambición deben ser los estandartes de aquí hasta que se apague la última luz de esta maravillosa generación. Soy el Polaco Gol y aquí comienza Al Aire Libre, en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presentan, claro, y arteletón. Presentan la forma más linda de rehabilitar. Sodimac Constructor. Así de claro. Hidrolab, sabemos de aguas. Abre 100% online tu cuenta corriente en BCI. Los nuevos televisores LED y Smart TV de Taibo. Estamos de vuelta. Relax Fit de Sketchers. Comodidad insuperable. Para que un perfil sea estructural, tiene que ser Gerdau. Aplícate con la nueva app de Domino's Pizza Chile. Leasing operativo Salfa Red. Expertos que mueven expertos. Nueva Canon EOS Reverb D6. Comparte el mundo tal como es gracias a su colección Wi-Fi. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Catálogo Maciza Cocina 2016. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Al aire libre en cooperativa. Bienvenidos todos a esta nueva edición de Al Aire Libre en cooperativa. Estos son los temas de hoy. Junto a Barty, junto al polaco Goldberg, junto al Pato Muñoz. Hola, hola. Hola. ¿Qué le pasa, polaco? Lo veo decepcionado. Estoy buscando. Todavía no llegó. Tapillo, tapillo en choza. Tapillo en choza. La semana. Ah, pero mira, aquí hay mucho. Vio las galletas y se decepciona. Ahora tenemos. No, de hecho, no hay galletas. Está un poco apagado. Pura papa frita. Pura grasa y caloría. Mire si el caneo se la está comiendo él en este minuto. Tiene que guardar galletas para el galletas challenge. No las vayan a botar todas. Es verdad. Papa frita challenge. Galletas de coco. Papa frita challenge. Más difíciles sean. Más difíciles. Porque es más liviano. Sí. Ya, los temas. Mucho esperó la Católica para este momento. Son punteros a dos fechas del final. Los cruzados no quieren dejar escapar nada. Y esperan terminar con una sonrisa la semana más importante del año. Jorge Rubio. Así es, Sebastián. Porque en la Católica han definido estos siete días como un premio al buen trabajo que han desarrollado en el año. Se juegan primero el paso a la final en la Copa Chile. Y después, el primer lugar del torneo de apertura. Mañana será un día clave. Evaluaciones del cuerpo técnico a los futbolistas. Para delinear el equipo que visitará el Monumental para enfrentar a Colo-Colo. Y en Colo-Colo ya pasó el susto por la lesión de Pablo Garcés. Pero el arquero aún no está confirmado para el Clásico del miércoles. Ya nos va a contar de eso Rodrigo Gómez. Y la Universidad de Chile. El empate. Entre los azules y Audax aproblemó a los universitarios. Que ahora apuestan a un milagro para llegar a un torneo internacional. Gonzalo Quiroz. Claro, se va porque el tanque de oxígeno que pudo recibir la U finalmente. Fue un tanque que les pesó muchísimo y los terminó hundiendo. Porque ahora no dependen de sí mismos para clasificar a la Copa Sudamericana. Algo que busca el cuerpo técnico para así tener algo de tranquilidad para terminar el año. Además, a los niños le suspendieron el bombo. Ah, sí. Incidente ayer en el Nacional. ¿Colo-Colo? No, nada más está con Colo-Colo más adelante. Los dragones celestes dejaron pasar la chance de ser líderes exclusivos del torneo. Y ahora apuestan todo al duelo ante los cruzados. ¡Magda! Claro, Seba, porque en Deportes y Quique saben que el duelo con los cruzados será una final. No tienen ninguna baja y están a la espera de lo que pase con Álvaro Ramos. Que se recupera de un golpe en el gemelo izquierdo. Además, ya se confirmó que el partido será en Cabancha. Solo con público local empadronado. ¿Qué? ¿Con la bala pasada? ¿Con lo de Garcés, Rodrigo Gómez? ¿Va a jugar con máscara si es que juega, no? La decisión la van a tomar mañana en la tarde en el último entrenamiento de Colo-Colo y es ahí donde le van a ajustar la máscara. Si le queda bien, será titular ante la Universidad Católica. Por ahora, es la gran duda que tiene el técnico Pablo Gueye para el compromiso ante los cruzados. Además, durante esta jornada operaron a Michael Ríos del corte de su tendón de Aquiles y estará entre cuatro a seis meses fuera de competencia. Además, en esta edición, la Unión Española quiere poner al rojo el torneo. Los hispanos juegan de visita frente a Palestino y si ganan su partido quedarán a un puntito nada más de los líderes. Oye, quizás Claudio Obrado se nos enoja, ¿eh? France Football entregó su ranking de los diez mejores arqueros del año excluyendo al bicampeón de América. ¡Qué injusto! En ese top ten aparece Buffon, Neuer, De Gea y Sech, entre otros metas. Y le vamos al Necaxa. El equipo de Puch y Turra Gallegos y González avanzó a semifinales del torneo mexicano. Muy bien. Y el miércoles se enfrenta a las Águilas del América. ¡Órale, tiene pistolones acá! ¡Órale, pa, pa, pa! Aquí no hay en esta rada. ¡Órale! ¡Rájese! Y la quinta fue la vencida. Una remontada memorable de Juan Martín del Potro y un triunfo aplastante de Federico del Bonis. Le dieron a Argentina su primera Copa Davis. Extraordinario el duelo de este fin de semana en el tenis. Presentados los temas, la invitación de siempre. ¡Súbelo el volumen a la cooperativa! ¡Aquí comienza Al Aire Libre! ¿Por el profesor David Lerroth? ¿O Leroth? ¿Quién es el mismo? ¿Y qué dijiste? Leroth. David Leroth. en fin de rostro entendió con una parte de ti no nos va a dar un poco más o más de copa no no lo ha llegado a la vez en su banque y no habrá que tener cuidado no bajar el banque y me quedé creado en canelo de criticar el inglés de alexis sánchez no van a criticar a uno para mí patrick de que claramente debilidad pero que no tiene que limpiárselo la boca ¿cómo están muchachos? ¿cómo están? muy bien ¿te gustó el grupo chileno de la copa confederación? es que se va a pichotar se gane la pala 2 con 7 y ya se están tirando la pelota Barty ¿qué pasa? a mí me parece extraordinario no sé si extraordinario pero extraordinario me dijo que hable yo la gente te está esperando a ti vamos 7 afuera para pegarme dale está esperando tu reflexión yo creo que es un grupo complejo pero cualquier grupo hubiese sido complejo me parece que en la medida que yo vuelva a repetir esta selección jugando a su nivel le hace partido a cualquiera se enfrenta con cualquier equipo con cualquier selección y puede ganar puede perder pero no va a pasar zozobra ni va a pasar papelones ahora con estos baches que ha tenido si tiene si se prolongan durante el partido estos baches que de repente se sale del juego se desconcentra y todo la puede pasar mal porque son selecciones sobre todo con Alemania y con el campeón africano que va a ser un equipo va a ser un equipo fuerte salvo que no está Nigeria me parece que es el único de los potentes que no están sí tampoco hay que mirar Tagabón por ejemplo que no tiene una experta adición pero dicen que es un tremendo equipo yo no lo he visto eso es lo que dicen las crónicas un equipo limpio claro Gabón bueno ¿Polaco le gustó un grupo? mucho ¿sí? mucho un chévere muy buen grupo para mí enfrentar a Alemania en la fase de grupo en la fase de grupo lo más importante es pasar por tanto no topártelo en una semifinal me encuentro súper bueno ¿qué pelotazo? ¿cómo quedaron los grupos entonces? y con Portugal tampoco sí en el grupo que de repente te podría no a mí me gustó me gustó repasemos los baloncillos en el grupo A estará Rusia al local con Nueva Zelanda Portugal y México y en el B estará el campeón africano Chile, Australia y Alemania cuando juega la selección el domingo 18 de junio jugará con el campeón africano luego el jueves 22 de junio Rusia ¿no? en Rusia sin duda el jueves 22 de junio será con Alemania y el domingo 25 con Australia cuando dije en Rusia quise decir en Moscú ¿no es cierto? eso es lo que quise decir claro Moscú Moscú, Kazán, Moscú exactamente domingo, jueves, domingo así que hay algunos que ya están emocionados comprando hielo y carbón ¿cuándo se realiza la Copa de África? que es lo que se preguntan todos porque es el rival de Chile donde el que debuta digamos esto se va a hacer el próximo año en Gabón lo decía recién Sebastián entre el 14 de enero y el 5 de febrero ¿cuáles son los grupos? para que usted ya empiece a ver ¿a quién le podría tocar la roja? el grupo A es Gabón Burkina Faso Camerún y Guinea Bissau Gabón fácil ahí Gabón bueno en el delantero el Borussia Dortmund el goleador Pierre-Emerick Aubameyang es la figura de este equipo que más encima es el local no tienen como una oportunidad histórica en el B estará Argelia, Túnez, Senegal y Zimbabue ojo con Argelia Argelia sería ahí en el C Costa de Marfil la República Democrática del Congo Marruecos y Togo ahí sería cuidado con Marruecos y con Costa de Marfil siempre y en el D Ghana, Malí, Egipto y Uganda Egipto ojo con Egipto Egipto y gana si Egipto gana sale campeón aunque salga de espalda gana 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 sí, ya lo dije oiga ya para que salga de espalda el director de esta radio vamos a cubrir la copa africana dos voluntarios ¿quiénes van? yo paso al frente yo también vamos a Gabón yo también viaje a Hidalgo oportunidad bonita no, no a la vuelta en bus en bus volvemos a nada dos voluntarios ¿quién relata? Martín Chotto no, no el Patio yo más fresco el Patio relata yo le comento claro que relato muy bien pero sería pero sería exclusivo no relato tan bien eso quise decir pero sería una transmisión exclusiva desde Gabón sí usted ya estaba en África además cubriendo Copa Davis sí, estaba en Zimbabue y en Sudáfrica tiene un nivel pato tiene mucho recorrido usted sí es un hombre de mundo se le nota algunos viajes sí, ha mandado algunas imágenes de África por Whatsapp ha mandado algunas imágenes no, otra vez el negro ese no él es Gabonés es Gabonés estábamos hablando se lo pueden encontrar siempre el mismo flaco estábamos hablando de otra cosa Pati si usted sale con el negro a su amigo se lo huchó oye ya Whatsapp me tiene hasta acá el polaco la presentó en su editorial pero repasemos lo que dijo Arturo Vidal a propósito del grupo de la Copa de las Confederaciones ¿cómo quedó para Chile? ah bien al tiro con el campeón del mundo así que va a ser un lindo partido es una copa muy difícil porque están todos los campeones así que esperamos hacer una buena copa y ojalá ser campeones está lindo está lindo son todos campeones los que están así que cualquier equipo ahora es difícil pero si nos preparamos y hacemos las cosas bien podemos ganar a cualquiera sí, no vamos a pasear ya Chile no pasea sino que va a ganar todo lo que le toca jugar Arturo Vidal con el micrófono dorado de los profesionales de cooperativa Juanma Romero que lo capturó ahí en Alemania sobre la China Cup también estuvo hablando Arturo Vidal ¿cómo debería encarar Chile este campeonato del próximo mes de enero? escuchemos al King no sé lo de Claudio sí porque en Inglaterra no para el campeonato pero acá para eso lo tienen que hablar los dirigentes de la selección con los de acá del Bayern Munich y si se da la posibilidad encantado iría a jugar por Chile no tengo ni un problema pero eso no lo decido yo ¿no quieren jugar las todas? sin duda es increíble sí aparte en este momento dulce de la selección todo el mundo quiere estar cuando las cosas se dan bien cuando saben que en realidad pueden competir con cualquiera es lógico que estén motivados como para jugar y querer estar en todas en todas no se quieren perder ninguna claro que uno podría pensar hicieron el mundial hicieron la Copa América Chile la Copa América Centenario van a ser las confederaciones no han tenido pausa prácticamente han tenido muy poquito tiempo para descansar respecto a los otros equipos tienen estas chances de las detenciones veraniegas o de invierno en este caso y Vidal dice bueno aparte de Bravo que está medio sonado nosotros yo disponible uno piensa que a lo mejor podría querer desenchofarse un poco un spa yo los mandaría a un spa lo tienen merecido si que descansen es que la temporada es muy dura después es muy dura los que juegan en Europa los que vienen después a los viajes estos de las clasificatorias con partidos muy relevantes yo en esa pasada preferiría que ellos descansaran y además le daría ese propósito del que tanto hemos hablado a esa selección veamos los jugadores que no tienen chance que jueguen que respondan de una vez de los que tanto se dice mira que bien pinta este que promete hagamos una selección de los que no han tenido chance ojo hay jugadores que están afuera y no han tenido chance claro algunos andan en México otros en Europa y los de acá los que los que se supone que solo esperan la oportunidad bueno yo creo que ahí está es un apretón internacional cómo sabés si salen tres o cuatro jugadores en muy buen nivel y los ganamos para la selección adulta yo creo que sería sería ideal me gustaría que eso pasara pero no va a pasar ¿crees que van a llevar igual a algunos? no, no va a pasar el pato lo dice es que lo que pasa es que si uno se pone en el lugar de nosotros que tenemos muy poco que perder yo entiendo al pato esta selección tiene que tener alternativas a mí me parece que ya es hora porque en definitiva después cuando se acabe esta generación lo más probable es que si no salen que no van a salir tampoco todos estos talentos juntos que salieron ahora que por algo se dio esta selección brillante va a tener que empezar de cero lo que le pasó a Perú en un momento lo que le pasó a Colombia y que después tuvieron años y años tampoco sin ganar nada pero va a ser difícil porque en realidad el técnico se está jugando mucho y no va a querer probar no va a querer porque uno dice bueno pruebo pero y puedo pasar papelones porque eso está dentro de las posibilidades también pero tiene un poquito de ancho de manga esta copa china yo creo que si no si no es en esto entonces cuando y no sé ustedes yo creo que si ha habido si se han sumado nombres nombres que antes no los teníamos en carpeta y se han sumado Rocco Rocco ya hay día es capaz de afrontar partidos como titular por ejemplo ahora se le dice en chilena y Rocco no figura ni en las cómicas con San Pablo y lo nominó creo que un par de veces Puch lo mismo el Chapa fue en salida el abanico se ha abierto y coincido con Barti es necesario que se sumen mucho más nombres esto no basta me contaste tres Rodri y bueno oye pero te estoy de un número de tres que han sido titulares no sé si están a la altura de los que juegan habitualmente bueno a ver si tú esperas que se sumen solamente nombres que estén a la altura no hay te aviso al tiro otro Sánchez no porque no se ha trabajado porque no se ha trabajado porque no hubo una bueno entonces no llamamos a Emma no si yo si pero digo no hubo una imposición de parte de los dirigentes de la NFP al técnico que vino a exigirle y obligarle que haga una selección alternativa que trabaje con otro grupo de jugadores no entonces cada uno y le encuentro razón también porque los técnicos si no se sienten con la obligación dicen yo me preocupo por lo que a mi me va a pagar el sueldo que es el primer equipo pongo a los mejores y los no sé y juego con esto todos los campeonatos que me vengan hasta que aguanten es lógico que piensen así o no entonces digo si no hay una imposición de parte como un proyecto a largo plazo es decir sobre todo que venga de la NFP cuando contrata un técnico mire ¿sabes qué? usted tiene esta obligación de jugar con este equipo pero también de tener una una selección alternativa que trabaje un día dos días a la semana no sé si no trabaja con usted trabaja con su ayudante pero acá nosotros tenemos que dejar algo no puede ser que cuando se vaya este equipo no haya nada o tenemos que empezar a probar y lo más probable es que se pase vergüenza a eso me refiero no es que no yo creo que algunos que otros hay pero el tema es muy poco y hay muchísima diferencia muchísima está bien pero es que por algo hay que partir ese es el tema si yo yo coincido contigo no hay otro Vidal no hay otro Alexis no hay otro Claudio Bravo no hay otro Cari Medel nosotros no somos Brasil y Argentina que son países que desechan jugadores dicen a ver necesito tres y tengo diez top five pero así tranquilamente y tengo yo me doy el lujo de decir sabes que este lo elimino listo chao y me quedo con la creme de la creme hoy día nosotros no tenemos esa chance por tanto tenemos que recurrir a lo que a los que se puedan adaptar a los que mejor andan y es por eso que se suman otros nombres es lamentable y suena y suena súper súper frío así como diciendo pucha no hay no hay no hay otro Alexis Sánchez punto pero no por eso te vas a quedar en eso y decir listo sabes que ya sonamos no tenemos otro Alexis no vamos a hacer yo estoy de acuerdo pero entonces a ver no le podemos exigir a Pizzi que saque otro Sánchez porque no porque no se fabrican digamos aparece no le podemos pedir otro Vidal pero si le podemos pedir trabajo si podemos pedir a nuestro dirigente un equipo web ¿por qué no? ¿por qué no podemos decirle mira y si llegamos a un acuerdo y luna y martes alguien entrena con Pizzi en Pinto Durán un grupo y ese grupo está preparado para jugar un partido amistoso cuando sea la ocasión ¿por qué no? ¿por qué no decirle sabe qué si va a traer jugadores que nunca juegan porque aquí hay jugadores que vienen y nunca juegan ¿por qué no prescinde de eso y miramos a otros y empezamos a darle oportunidad a otros que andan jugando y que no y que no han sido citados? ese es un punto por supuesto y habrá que ver cómo lo encarar a la a la China Cup vamos jefe ¿no? sí a la China Cup sí por supuesto equipo completo ahí hay unos que están levantando la mano voluntarios ¿no? sí están haciendo fila los voluntarios sí están listos se han decidido pero no se ha liberado la información no todavía ah mira mira ahí vamos al rally Dakar también ya hay que estar en Asunción el día 30 de diciembre voluntarios ¿voluntarios? ¿usted? voy a cualquier lado ¿quiere ir a cualquier lado? cualquier lado ya listo Bartichotto va al rally Dakar anotamos oiga pelotazo dígame ¿me cuenta algo? ¿le ponemos cuartinita o no? póngale Datazo ¿cuál es la duda? ¿tiene que ver con el torneo nacional? ¿quiere? no pues de la cupa confederación pero si me lo había pedido ya por los grupos ah ¿es el datazo? exacto pero corneta el datazo sí y corneta partimos la zona bien corneta sí sí ya entonces vamos a ver no hay datazo entonces de la cupa confederación hubo se lo di muy bien 2 con 20 minutos vamos a las católicas pelotazo pelotazo la programación no es datazo pero ¿cómo? no es datazo yo le hago caso al editor porque no es datazo vamos a la católica los cruzados están con con la mente muestra sí o sí en el partido del próximo día miércoles más allá de que obvio que lo central está en lo que va a ocurrir el próximo día domingo 5 de la tarde en cabancha de acuerdo a lo que nos decía la Magdalena que ya está ratificado vamos a esperar ahí todavía hay algunos días por por avanzar pero los cruzados tienen este otro desafío previo Jorge que yo insisto en que para ellos debe ser un poquito inoportuno ¿no? quizás sí Sebastián Esnaola por todo lo que envuelve un partido de esta clase difícil para afrontar mucho gasto físico como por ejemplo se vio la semana pasada en el Estadio San Carlos de Apoquindo con el triunfo de Colo Colo por un tanto contra cero contra la Universidad Católica que está comenzando a preparar esta semana difícil muy decisiva para ellos tienen primero esta final de vuelta ante el Cacique en el Estadio Monumental y después se juegan el primer lugar del torneo de apertura ante Deportes Iquique en la región de Tarapaca a priori en Cabancha pero todavía no está totalmente definido eso eso lo han definido en la Universidad Católica esta semana de la siguiente manera como un premio al año según lo dijo Mario Salas el técnico que hoy habló con los medios de comunicación creo que esta semana es un premio es un premio a todo lo bien que ha hecho las cosas católicas este año creo que es un gran premio el poder llegar y haber sido un equipo protagonista en todos los todos los ámbitos en los cuales hemos enfrentado creo que a excepción de la Copa Sudamericana pero Católica ha sido protagonista en todos los demás campeonatos y creo que es un gran premio para los jugadores porque el compromiso que ellos han tenido la convicción que han tenido y la actitud que han tenido para enfrentar este año de una forma muy profesional y con mucha convicción con una actitud tremenda como para enfrentar cada uno de los campeonatos creo que es un gran premio para ellos eso dice Mario Salas que la semana refrenda el buen trabajo que han tenido durante 2016 más allá que en los últimos partidos se ha juntado mucho la fecha quizá los jugadores se han mostrado más cansancio que el habitual escucha a los futbolistas Mario Salas antes de tomar decisiones como por ejemplo definir una oncena escuchamos al técnico del actual campeón del fútbol chileno siempre importante lo que te dicen los jugadores yo considero lo que me dicen los jugadores pero considero lógicamente aún más cuál es la realidad uno está en una parte un poquito mucho más objetiva lo que hay detrás del comentario del jugador hay mucho de sentimiento y de emoción uno tiene que de repente poner los pies en la tierra pero generalmente escucho siempre a lo que dicen los jugadores generalmente uno quiere jugar todos los partidos y es comprensible y entendible por eso que al haber estado yo en la situación en que están ahora mis jugadores un poco sé de qué se trata y la experiencia vivida me llevan a mí a tomar decisiones en base a cuestiones más objetivas a rendimiento físico desgaste emocional lo que nos queda es muy importante lo del miércoles también es importante lo del domingo también va a ser más importante lo del jueves y después va a ser más importante lo otro deja claro Mario Salas que para los jugadores es difícil bajarse a una instancia definitiva como por ejemplo la semifinal de un torneo y pelear el primer lugar de otro campeonato hay dos futbolistas en nuestro panel y seguramente saben con mejor análisis que nosotros si esto es así si es difícil para los futbolistas decirle al técnico estoy muy cansado que juegue otro en una instancia así polaco parte debe ser debe ser complejo muchas veces bajarse de un partido de un partido clásico además porque ese es el otro el otro condimento que tiene que es un clásico y que además además define una posibilidad importante para estas instituciones ahí es cierto lo que dice Mario en respecto a conversar mucho con los jugadores y tener en el día a día una sensación más fresca de lo que están pasando de cómo lo están pasando si tienen algún problema pero ahí tiene que haber otro ingrediente más que es y que viene como consecuencia del conversar constantemente con ellos y es el conocer al jugador es conocerlo conocerlo pero de verdad que cuando te mira a los ojos y te diga estoy bien realmente te está diciendo que está bien porque si no o que exista la complicidad por ejemplo si tú le dices a un joven está con un golpe oiga estamos en el 99 99 periódico te va a decir que sí dedo para arriba claro aunque esté desgarrado aunque esté con el tobillo o para la miseria te va a decir que sí porque normalmente tiene menos confianza y tiene esa sensación de decir pucha y que si le digo que no va a considerar que soy poco comprometido poco comprometido que soy perdón la palabra cagoncito que estoy arrugando entonces no en cambio uno más uno más avesado de repente puede decirle esa certeza y es que hoy no hoy día de verdad que no estoy pucha sorry no llego no llego y aparte puedo perjudicar al equipo entonces para eso es muy importante que el técnico conozca y los conozca muy bien a cada uno sepa si le están diciendo de verdad que pueden o es el saludo para la bandera ¿tú eras de escuchar Barty como técnico o más de hacerte cargo de lo que te decían los kinesiólogos los médicos ¿cómo trabajabas esa si yo entiendo yo entiendo que al jugador no se lo puede escuchar mucho ni se lo puede andar consultando por todo tampoco yo tenía otra idea como jugador sin duda uno piensa diferente pero como técnico ni tampoco le puede dar tantas explicaciones hay cosas que son decisiones propias más allá de primero consultar sobre su estado de salud o con el cuerpo médico y todo pero porque claro uno va a preguntar y si uno pregunta el jugador te va a decir que quieres jugar siempre no se va a bajar porque en realidad si hay competencia si el compañero que entra anda bien y puede perder el puesto y empiezan a hay muchos factores hay muchísimos factores entonces digo que si bien se ponen todas las cosas en la balanza me parece que el técnico conociendo las evaluaciones físicas técnicas y todo lo que lo que concieren durante todo este año que Mario sí los conoce porque Rodri decía recién los tiene que conocer hasta con la mirada es difícil en la actualidad que los técnicos puedan conocer a sus jugadores con la mirada porque en realidad está muy poco tiempo los técnicos no duran tanto como para antes era más fácil Salas quizás tiene en ese sentido a la gran mayoría los conoce hace un año y medio que está Mario más o menos tiene más conexión con ellos tiene más contacto pero digo no y hoy día las dinámicas de las dinámicas de grupos son distintas ojo no estoy diciendo que antes era mejor y ahora es peor no tengo idea en nuestro tiempo las concentraciones empezaban temprano y eran instancias para conversar y de larga sobremesa yo diría no sé si serán todos los equipos no sé si serán todos los equipos pero a mí me han contado preparadores físicos y entrenadores que muchos llegan con teléfono a la mesa no se hablan comen se paran y se van entonces al final no comparten con nadie entonces son tiempos distintos es más difícil para la dinámica de equipo le hace pésimo horrible pero es lo que hay los chicos no saben de otra forma de comunicarse uno le comenta esto a nuestros hijos a los jóvenes no entienden como uno vivía antes sin el celular y como conversaba tanto tiempo con la otra persona sin mandar su mensaje lo pasábamos bien lo pasábamos bien lo pasábamos bien pero bueno tampoco ahora tampoco la pasa mal pero es totalmente distinto en el ADN de ellos no está lo que hacíamos nosotros el código genético queda mejor ¿sí? sí, mejor el código genético natural sí, ¿por dónde? por supuesto entonces saquemos esa palabra ok, lo editamos corten sí, lo sacamos hijo de ya, ya, ya volvemos a San Carlos de Apoquindo con Jorge Rubio más del técnico cruzado ¿no? así es Sebastián es una ola porque si bien son dos los frentes en los que está peleando la Católica esta semana primero la Copa Chile después el torneo de apertura saben en el plantel y dentro del cuerpo técnico también que el resultado del partido del miércoles válido por la Copa Chile sí puede repercutir en lo que ocurra el domingo cuando se enfrentan a las 5 de la tarde Deportes y Quique y la Católica lo escuchamos en voz de Mario Sález y luego un pequeño análisis puede repercutir y eso no es cierto son cosas que uno tiene que evaluar y de alguna forma estar preparado porque después va a pasar a ser más importante el domingo ¿no es cierto? entonces tenemos que estar preparados para eso es imposible que no repercuta el perder un partido ya sea con el que sea incluso aquí los muchachos se enojan hasta cuando pierden entre ellos no es verdad entonces es imposible que no repercuta ahora bueno ahí está el tema la capacidad que tenemos que tener para sobreponernos o para reforzar otras cosas también es cuando se gana y cuando se pierde cuando se empata cuando se logra un objetivo o no se logra un objetivo es la forma de encarar esos días que van a quedar hasta el domingo sin duda eso decía Mario Sada que hoy no dispuso una práctica formal de fútbol va a ser mañana también día de evaluaciones para los jugadores con más sobrecarga física como por ejemplo José Pedro Fuenzalida habrá que ver si retorna al equipo Germán Lanaro que dejó en los pies de Benjamín Kusevich los dos últimos encuentros del torneo vale decir que Benjamín Kusevich con su presencia en los 90 minutos ante la Universidad de Concepción pudo ayudar a la Universidad Católica a superar los 675 minutos que exigen las bases del torneo según la NFP así que es un tema que ya debe dejar de preocuparse Mario Sala que mañana va a decidir la oncena para enfrentar a Colo Colo porque Rubio nos ha contado de la Universidad Católica que esté bien que les vaya bien un abrazo ya no habrá duda de si estaba o no offside vuelven a Chile los televisores Daewood Ledger Smart TV con una imagen insuperable para no perderse ni un solo detalle y mejorate de los trámites con Chilena Reembolso la nueva app de reembolsos médicos de Chilena Consolidada que hace que tus trámites ahora sean un simple clic Vamos con la tabla puntera en la Católica con Iquique 25 puntos el campeonato terminara hoy sería una final en cancha neutral le sigue O'Higgins con 23 cuarto Unión Española 21 tiene un partido menos lo jugará esta tarde a las 5 de la tarde ante Palestino quinto San Luis con 18 sexto Wonders con el mismo puntaje séptimo Colo Colo y la U juntitos con 17 noveno Temuco y Antofagasta con 16 undécimo Palestino Everton y Audax con 15 antepenúltimo decimocuarto puesto para Guachipato con 14 penúltimo Cobresal con 13 y última la Universidad de Concepción con 11 y este miércoles a propósito de la Copa Chile de lo que estábamos hablando recién la esperada revancha entre Colo Colo y la Católica es partido único de expertos a ver Pato juéguesela no me la voy a jugar no pero viejo o sea sí me la voy a jugar por un empaque para efectos de la apuesta está bien esa es mi apuesta empaque ya pero mire no sirve todavía con 10 lucitas nos ganaríamos 30.000 pesos está bueno jugado jugado ya lo saben dan la vuelta con experto y jueguen experto.cl experto mobile y agencias de polla en que está Iquique en que está Colo Colo todo eso y más hoy la Unión Española juega en la tarde claro luego del corte al aire libre en cooperativa hasta las 3 y media los apasionados siguen reunidos al aire libre en cooperativa ya volvemos de palomita de taquito de volea de tijera de chilena de globito de rabona de mitad de cancha de primera definiciones geniales hay muchas pero definiciones insuperables solo las tienen los nuevos televisores LED y Smart TV de Daiwo además disfruta la entretención con su control remoto con botón directo a Netflix y YouTube descubre la imagen insuperable y entretención sin límites en Daiwo punto CL cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas ¡Uy! está quedando súper por un momento pensé que iba a asociar el doble no me sorprende el color y la forma que está tomando es que te juro no aguanto las ganas de probarlo perdón señora por favor no se apoyen el tablero como falta fijar porque en la guía del movilista maciza se encuentran solo aquellos movilistas capaces de dar en el gusto y sorprender en la cocina ingresa a maciza.com conócela haz visibles tus proyectos y prepárate para que te busquen maciza tu mundo tu estilo hoy los chilenos ven la vida de muchas maneras con un rojo lleno de pasión y orgullo de triunfos y metas logradas pero también con un blanco de esperanza esa que los motiva a querer un futuro mejor ¿por qué no? hablar de esos chilenos soñadores que ven un cielo a su lado lleno de oportunidades y cuando la esperanza la pasión y los sueños se unen te hacen ver la vida en los mejores colores te hacen ver la vida en tricolor cuéntanos cómo ves la vida y participa en chilenostricolor.cl Neumáticos Westlake la decisión inteligente 27 grados 27 grados en Santiago no sé qué neumático llevar te veo complicado Terricola ¿puedo ayudarte en algo? oh este quiero cambiar mis neumáticos urgente eso es fácil Terricola los neumáticos Westlake son de mejor calidad mayor rendimiento y al alcance de tu bolsillo Westlake ¿usted cree? nosotros no creemos nosotros sabemos ven por tus neumáticos Westlake a la extensa red de distribuidores y sucursales alfa a lo largo del país neumáticos Westlake la decisión inteligente M360 la nueva revista digital de tendencias con contenido editado para mujeres entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo abordado en 360 grados moda y estilo belleza sexo y pareja vivir bien lifestyle cultura do it yourself videos tutoriales y más M360 inteligente y sofisticada entretenida entra y descubre más en www.m360.cl editado para mujeres cooperativa 24 minutos para las 3 24 minutos para las 3 siempre presentes siempre en directo para todo Chile al aire libre en cooperativa ya está de vuelta hashtag cooperativa chile pelotazo la gente opina la gente opina sobre el presente de la roja le llevo un correo a rodriguez Jorge Cáceres castillo roco castellón opazo rodríguez valencia paulo díaz ravelo maturana han sido nominados por pisi creo que si está dispuesto a sumar nombres nuevos roberto guajardo a la china cap debe ir un equipo b porque en marzo se juega con argentina cristian lópez con el solo hecho que gabón juegue a uameyang ya es suficiente para que sea favorito además el local y andrés gutiérrez la señal de la nfp fue clara eliminando el campeonato sub 20 regionalizando digo las cadetes esto sigue igual y afecta también pueden seguir opinando ustedes recuerden el hashtag cooperativa chile en twitter también cooperativa en facebook ahí está el streaming del programa donde pueden ver entre tanta papa frita la señal de que quedan 4 días para la teletón si y ahí estaremos habrá transmisión especial por supuesto de cooperativa durante las 27 horas pero ah pero pero tazo usted me está debiendo la segunda parte del tatazo ah la clasificación a las copas démosle la actualización a la copa libertadores van 4 equipos chilenos el chile 1 va a ser la católica por haber ganado el clausura pasado en la apertura es el campeón hoy es iquique que pese a estar segundo o primero con la católica como la católica ya va él se agarra el cupo el chile 3 el campeón de la copa chile hay 3 opciones audax italiano everton y colo colo y este miércoles se descartarán los verdes o los ruleteros el chile 4 es el ganador de la final de subcampeones hoy la estaría jugando colo colo ante o'higgins copa sudamericana el chile 1 es el perdedor del duelo de subcampeones lo decíamos recién colo colo o'higgins el chile 2 es el tercero de la apertura que estamos jugando hoy sería unión española que tiene 21 puntos está en el cuarto lugar pero tienen esta tarde la chance de escalar más aún el chile 3 es el cuarto de la apertura 2016 hoy es san luis después de ese tremendo triunfo ante wonders es quinto con 18 puntos diferencia menos 1 y 19 goles a favor ¿por qué el detalle? porque está sobre wonder que tiene los mismos puntos la misma diferencia pero 6 goles menos esa es la farra que tuvo ayer la universidad de chile que si hubiera ganado estaría hoy en vez de san luis y el chile 4 sería el subcampeón de la copa chile que como les decíamos está Everton Audax Italiano y colo colo veremos en dos semanas más quien levanta esa copa quien pierde la final y llega a la sudamericana ¿tiene fecha la final de la copa chile? hay estimaciones que hace la nfp todo depende de la de cómo termina el campeonato porque como lo decía Mario Sala recién la última fecha se juega el 8 de diciembre o el 8 de diciembre conoceríamos al campeón en la fase regular pero si hay final se aplaza todo y hay que aplazar la final de la copa chile la final de sus campeones etcétera creo que no hicimos un buen partido como para poder ganar nos faltó hacer lo que veníamos haciendo que era que era un buen fútbol y ayer no lo hicimos por eso no pudimos ganar el partido Mauricio Marcelo te saluda ¿cómo estás? hola Marcelo bien gracias bueno felicitaciones por lo hecho este semestre creo que más allá de lo que pase que yo tengo entendido que va tengo entendido te puedo asegurar que quieren abrochar este semestre con el campeonato y van a hacer todo lo posible digo que han hecho un campeonato notable han estado casi siempre en el primer lugar más allá de que el campeonato ha sido irregular pero digo eso no le quita méritos a ustedes y se juegan el fin de semana un partido el partido del año creo que en ese sentido ustedes lo toman así y que ganando prácticamente lo tienen a un paso de salir campeón ¿cómo lo están enfrentando este tema el tema de la ansiedad y todo eso? si, si sabemos lo que nos jugamos el fin de semana la verdad que hemos tenido un muy buen torneo queremos coronarlo con el con el campeonato es muy difícil la verdad luchar contra contra el equipo grande por todo lo que significa aparte estamos nosotros bien lejos tenemos que viajar siempre eso también te gasta mucho pero pero mucho un buen torneo el domingo nos jugamos una final sabiendo que que si ganamos si ganamos el tenemos muchas posibilidades de salir campeones así que tenemos que dejar los tres puntos local yo creo que es el único resultado que nos sirve para poder salir campeón Mauricio en esta el otro día conversamos con con Rafa Caroca y preguntándole sobre si el partido de Católica esto antes de Antofagasta por supuesto si el partido de Católica se les metía en la mente decía si inevitablemente de repente uno piensa en Católica que en ese momento y hoy día más que nunca va a ser la gran final ¿afectó eso en el partido con Antofagasta? ¿se les metió el mareo de Católica también entre medio? no personalmente no la verdad que en ningún momento pensé en el partido Católica obviamente sabíamos que iba a ser igual importante independiente del resultado que nosotros estuviéramos contra Antofagasta porque si perdíamos o si ganábamos igual teníamos que conseguir un buen resultado con Católica entonces en ningún momento pensamos como digo personalmente no pensé nunca en Católica sabiendo que teníamos enfrente un rival como Antofagasta que quería hacer un partido difícil también como lo fue el día de ayer Mauricio ¿qué sientes después de mirar a la Católica en el año que puede terminar siendo la mejor manera para hacerles daño? porque la Católica es un equipo que le gusta protagonizar sobre la base de su dinámica ellos tratan de ser muy dinámicos hacen movimientos muy rápidos pero a veces cuando ellos son dominados en algún momento hacen esa transición rápida en ataque y parece ser casi su mejor versión entonces da la sensación que tan mal no se ve ni cuando la atacan ni cuando está protagonizando ¿cómo crees tú que sería la mejor manera de plantearle el partido a ellos? Bueno va a ser difícil la verdad que es claro como dices tú si los salís a atacar con todos ellos dejáis mucho espacio atrás y tienen jugadores muy rápidos que te pueden hacer mucho daño entonces va a ser un partido difícil complicado nosotros sabemos las virtudes y los defectos que tiene Católica así que a través de eso tenemos que jugar el partido el domingo lo hemos estudiado bastante vemos muchos videos así que el domingo va a estar muy difícil ellos juegan la verdad que muy bien tienen jugadores muy rápidos y va a depender como estemos nosotros el domingo yo creo que si nosotros jugamos como lo venimos haciendo metiendo y corriendo todo el partido tenemos muchas posibilidades de ganar Oye el tema de la localía y de la cancha y todo eso eso sí yo hoy día hablaba más temprano con el presidente Rossi y él decía sí eso la verdad que ha sido incómodo y latero eso se traspasa al plantel de jugadores o algo que ha quedado solamente en la esfera de lo dirigencial no, no sé también hemos escuchado hemos escuchado rumores pero yo hasta el momento no he visto ningún jugador de Católica que diga que no que no va a venir a jugar acá a la mancha o que no quiere entonces son rumores y que a lo mejor los dirigentes entre ellos entre ellos se hablan a lo mejor también dicen que el estadio seguro que puso muchos problemas para poder habilitar el partido el domingo pero nosotros sabemos que y nuestros dirigentes nos han dicho que el partido se juega en la mancha hasta el momento sorprendió esa declaración de Rodrigo Naranjo que el personero de estadio seguro que había ido era de la Católica y que por eso lo estaban poniendo mucha exigencia es que creo que después del partido después del triunfo del lado de Conce puso algo en Twitter así como vamos Católica por el bicampeonato algo así pero por lo menos yo personalmente no lo vi no te podría decir nada eso pero eso es lo que se enteraron ustedes ¿verdad? que puso un Twitter eso sí claro que después del triunfo del lado de Conce que vamos por el bicampeonato no se puede creer no entonces sí es impresentable si eso sí sí Andrés Otero la persona que fue delegado a ir hasta allá ¿y quién lo mandó? el enemigo Andrés yo lo conozco puede decir muchas cosas pero no puede decir que no es hincha de la Católica sí es reconocido una cosa que sea reconocido hincha de la Católica y otra cosa que lo ponga en un Twitter es que es un tiempo de presidencia para él entonces si fue así pero Patro claro a eso me refiero presidencia significa que no debería tuitear mientras estaba trabajando habrá que ver yo la verdad es que no he revisado porque uno puede ser hincha de quien sea los árbitros también son hinchas de equipo pero no andan diciendo aparte justo en el momento después que fue a ver claro tienen razón los jugadores en criticar eso bueno habrá que ver yo no lo he visto yo no lo he leído Mauricio dice que tampoco tienes la certeza tampoco lo leíste Mauricio no pero alguien de confianza lo dijo así que yo lo creo está bien está bien oye y cómo y cómo se da la convivencia entre este plantel y el cuerpo técnico se conversa es un cuerpo técnico súper experimentado con un tipo súper ganador cómo fue Jaime Vera cómo cómo dialogan cómo conversan tú también que tuviste paso por por instituciones más grandes quizás tuviste más chances que otros jugadores cómo se les traspasa esa 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 fuerza esa sangre ganadora por decirlo de alguna manera para tratar de bajarle un poquito de la presión también a los a los jugadores que son un poquito más jóvenes ese plantel sí sí la verdad que tenemos una muy buena relación con el cuerpo técnico lo conocemos hace tiempo Jaime también estuvo con nosotros y el año anterior y conseguimos un título de Copa Chile clasificamos una Copa sumericana así que con él tenemos relación muy buena relación casi todo casi todo llevamos años acá en el club la presión yo creo que como lo dije un par de veces que que nadie da un peso por nosotros que no tenemos que tener la presión de de obligado salir campeón yo creo que obligado salir campeón está católica nosotros tenemos la ilusión pero los obligados son ellos yo creo que ellos siempre se preparan para para salir campeón así que tenemos que saber jugar con eso obviamente la gana y la ilusión el sueño está de toda una ciudad de nuestra familia de nosotros así que para eso tenemos un partido es una final del domingo así que lo vamos a enfrentar como tal Mauricio Centeno defensa de deportes Iquique conversando con Cooperativa gracias por recibir nuestra llamada y mucho éxito no gracias a usted abrazo que esté muy bien cuando la roja pasión la blanca esperanza y el cielo azulado de los soñadores se unen te hacen ver la vida en los mejores colores te hacen ver la vida en tricolor cuenta como ves la vida y participa en chilenostricolor.cl y el análisis del fútbol lo hace el que sabe y el análisis de agua Citrolab número uno en Chile y presente en Colombia y México Citrolab sabemos de aguas y aplícate y descarga la nueva aplicación móvil Domino's Pizza Chile pide tu pizza favorita y llévate gratis una bebida de litro y medio descarga Domino's Pizza Chile en App Store y Google Play promoción válida hasta el 30 de noviembre del 2016 están de máscaras en Colo Colo preocupados de la suerte de Pablo Garcés ya también fue el choque fue ché 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 ese momento Opaso entiendo que finalmente también tuvo la molestia en el momento pero me parece que no tuvo que salir claro tuvo que salir y en la costilla fue un golpe sí en la costilla y en la rodilla también cuando ganó pero me da la sensación de que no tuvo mayores consecuencias buen partido de paso buen partido de paso en Colo Colo eso es lo que más nos aflige en este minuto Rodrigo ¿no? sí saber si es que va a estar el portero que en este minuto es el titular Pablo Garcés sabiendo que Justo Villar también está lesionado y que fue un saldo negativo lo que dejó este partido ante el Higgins de Rancagua la previa de este duelo ante los cruzados negativo porque se perdió y porque además se fueron expulsados dos jugadores como es el caso de Pavés y de Baeza y porque hay lesionados y de consideración recordemos que Michael Ríos se cortó digo el tendón de Aquiles en su pierna izquierda fue sometido a una intervención quirúrgica y quedó al margen de la competencia de cuatro a seis meses eso es por lo menos el estimativo que tiene hoy el cuerpo médico de Colo Colo para tener de retorno en las canchas al volante y esta situación que ustedes ya comentaban de Pablo Garcés este choque muy duro en el aire con Gerson Opasso y que lo deja a mal traer en el tramo final del partido y finalmente lo terminan retirando en ambulancia desde el estadio el teniente de Arrancagua él volvió esa misma noche aproximadamente unos cuarenta minutos después del bus de Colo Colo fue para descartar algún daño mayor en su cabeza producto del fuerte impacto de hecho se le realizó un escáner y esto fue lo que nos comentó hoy el portero de Colo Colo que estuvo acá en conferencia de prensa analizando su estado de salud y lo que viene para el equipo esto es lo que dijo respecto a ese momento del choque y cómo está hoy para enfrentar a la Católica si yo me acuerdo específicamente desde el choque hasta que iba saliendo en la ambulancia de ahí el transcurso que pasaron esos minutos desde que jugué 10 minutos pasó un tiempo que no me acuerdo nada y me acuerdo del momento que me subí a la ambulancia si puedo decir la saqué barata estoy de verdad muy agradecido de Dios porque fueron fueron contusiones fueron golpes y se hizo el examen obviamente el escáner que se tenía que hacer y gracias a Dios no hay nada no hay nada en la cabeza en el cerebro así que por ese lado me encuentro tranquilo estoy con un golpe fuerte en la nariz no sé si es fractura o fisura hay algo ahí sí que se tiene que proteger ya mañana se hace la máscara para que se cinche un poco y quede lo más atada posible al rostro y mañana antes de entrenar la tengo que ocupar y ver qué es lo que decide el cuerpo técnico para el miércoles bueno ustedes podían percibir también en el audio que se le notaba un poco más gangoso de lo habitual esto producto del impacto que tuvo en la nariz de los parches que también lucía hoy decía que no había llegado al extremo todavía por lo menos lo que le habían dicho de ser una fractura mayor sino que una fisura y todavía sigue siendo evaluado constantemente para mañana van a diseñar ya esta máscara que por supuesto está para proteger esa zona afectada y esto es lo que dijo Pablo Garcesi es que está en condiciones de un 100% ¿cómo se siente para jugar con la católica? esto responde el meta de Colo Colo las probabilidades de perdón son 50 y 50 obviamente que se ha conversado con los médicos y todo depende también de cómo me sienta de cómo me vea yo en los entrenamientos si la máscara también se acomoda y obviamente que al fin y al cabo la decisión la tiene el cuerpo técnico se me ven preparado para poder estar lo voy a hacer lo mejor posible y si no hay otros compañeros que quieren la oportunidad y obviamente que están preparados para poder soportar lo que es Colo Colo yo tengo muchas ganas de jugar si tuviese que jugar sin máscara juego sin máscara no tengo problema pero también sabemos que es un peligro vivo ahí estaban entonces las declaraciones de Pablo Garcés Sebastián que de paz hay que decir que hoy no estuvo trabajando a plenitud es decir el trabajo futbolístico no lo pudo realizar esto por supuesto para poder evitar un golpe en su rostro que pudiera agravar la lesión la idea por lo menos es que el jugador esté en cancha para el partido ante la Universidad Católica de ahí también la iniciativa de diseñar esta máscara y buscar la alternativa hasta último minuto para que esté presente ante los cruzados y mañana bueno cuando ya se le haya deshinchado más la cara se la van a ajustar y ahí ya va a probar en cancha cómo se siente para estar con sus compañeros y no deberían haber muchas modificaciones en el equipo recordemos que ahí tienen la defensa Saldivia Barroso Baeza después Luis Pedro Figueroa Esteban Pabez Jaime Valdés Gabriel Suazo Martín Rodríguez Esteban Paredes y Octavio Rivero así que la duda solo en el arco con lo que ya escuchábamos de Garcés que quedó bastante golpeado del duelo ante los Rancahuenos La última máscara que vimos fue la de Churín el otro día en el partido de Unión Española con la Universidad de Chile y ya como al minuto 20 ya se sacó la máscara ya lo tenía medio loco es difícil ajustar también una máscara sobre todo cuando hay más movimiento ahora hay experiencias internacionales sobre todo de arqueros en la cual da la sensación de que para el arquero puede ser un poquito más simple poder jugar con la máscara polaco pero que sabes que el otro día en el partido de la U de la U con 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 Unión si por lo que decía lo de Churín bueno tú estabas en el estadio y Churín cuántas veces sacó la máscara 35 veces sacó la máscara por qué porque obviamente que una es una máscara rígida muchos piensan que es algo así como media flexible y no es rígida es como una firga de inmovilizador claro entonces como estas botas que no le ponen las piernas obviamente que te perjudica porque tienes un elemento que no te permite y que eventualmente se mueve por más que la fijen seguramente en alguna caída se te tiene que mover entonces y para un arquero debe ser re complicado debe ser muy pero muy complejo yo personalmente atendería en este caso más al tema visual que al tema dolor en el caso de en el caso de Garcés porque es una final no se puede dar ni una ventaja ninguna ventaja y creo que creo que esa conversación debería ser muy pero muy sincera en ese respecto porque si él no está si pudiera jugar por ejemplo sin máscara yo creo que se lo van a pedir si claro claro porque ya no está no está Villar ahora que va para Garcés tiene que jugar Álvaro Salazar que es el tercer arquero que tiene Colo Colo no es complejo es súper complejo van a hacer todos los esfuerzos me imagino porque pueda jugar Garcés pero ojo dentro de la de que sus capacidades estén intactas digamos por ejemplo esa máscara cuánto afecta la visibilidad si es correr un riesgo muy grande yo creo que ya lo que corresponde es dejarle el turno a Salazar que pueda jugar si él está bien y cuando jugó jugó bien sí cumplió su minuto Rodrigo ¿en qué condición está Salazar con un poquito de fútbol nada más claro con poco fútbol pero siempre con la continuidad de entrenamiento recordemos que Colo Colo en ese sentido ha tenido harta mala suerte con las lesiones de los porteros y a él en ese sentido le ha tocado tener mayor actividad o estar ahí al borde de poder tener minutos de juego lo ha hecho en algunas situaciones actuales para Colo Colo instancias de copas internacionales recuerdo Colo Colo en Colombia con una lesión de última hora de Justo Villar y que lo lleva a él a defender el arco de Colo Colo tiene experiencia y en ese sentido no creen ellos que se debería sentir mayormente la salida de Garcés aunque como yo les digo están haciendo todo el esfuerzo y la idea es que va a jugar Garcés si o si este compromiso esperando por la última práctica que es mañana en la tarde y de ahí ya el equipo queda directamente concentrado así que ese es el panorama respecto a la conformación del equipo para este partido ante la Universidad Católica le preguntamos también a Pablo Garcés por lo que esperan de esta revancha yendo ya a la cancha cómo cree que se le va a presentar la Católica buscando esta semifinal el paso a la final directamente y esto fue lo que dijo el meta de Colo Colo La Católica tiene que salir por obligación porque obviamente es tan desventaja pero todos sabemos cómo juega Católica tiene grandes jugadores jugadores muy desequilibrantes que arriba en cualquier momento te pueden marcar diferencias pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego tenemos que saber la manera de contrarrestar lo bueno que tienen ellos y aprovechar también las falencias que ellos tienen nosotros nosotros venimos jugando de una manera bastante bien un sistema bastante bueno y creo que el equipo está preparado para esta instancia y no tengo duda que el miércoles vamos a dejar la vida en la cancha para poder obtener esa final claro hay una motivación también para los jugadores de Colo Colo y está relacionado con el marco que se van a encontrar este día miércoles a las 20 horas acá en el Estadio Monumental porque se espera un estadio absolutamente lleno ya hay 27.000 entradas que han sido vendidas de las 40.000 disponibles recordemos que no habrán hinchas visitantes por lo menos habrán algunas entradas de cortesía para la Universidad Católica y esa gente habitualmente la ubican en la tribuna Rapanui y es ahí donde van a permanecer que es uno de los sectores más acomodados del estadio pero el resto va a ser todo para la parcialidad de Colo Colo incluso el sector sur que es donde habitualmente se ponen las barras visitantes es decir un clima favorable para los jugadores de Colo Colo que vienen con un rodaje futbolístico que ya ha encontrado el técnico una encena titular por lo menos para este tipo de partidos decisivos y que hasta ahora le viene respondiendo ganaron el clásico empataron con la Católica luego le dieron este golpe en la primera semifinal que son quizás los duelos donde Colo Colo ha tenido que demostrar su capacidad para este semestre lo último con el marco del partido quiera pasar dentro de la cancha después de todo lo que se ha hablado Pabés buena nota ¿cuál es el sentimiento del camarín de Colo Colo? apela un poco a la anécdota también Pablo Garcés pero quiere dejar en claro que ya no es tema para ellos decisión de ellos ¿sabes qué? parece que donde perdí la memoria no me acuerdo del incidente ese donde perdí la memoria no me acuerdo no pero es un tema cerrado para nosotros de verdad no queremos no queremos hablar más del tema y queremos que se juegue el partido y de ahí ver lo que viene y el tema también se estuvo cerrando en el día de ayer de parte del capitán de Colo Colo Esteban Paredes y del involucrado directo que es Diego Bonanote ellos estuvieron reunidos ayer a propósito de una actividad de un sponsor en particular que los reunió y bueno estuvieron conversando nuevamente retiró al capitán de Colo Colo las excusas a Bonanote a nombre de Esteban Paredes y en cierto modo ya se cerró esta polémica dijo eso sí Esteban Paredes que recordarán ustedes que antes del partido él dijo bueno están buscando excusas nos quieren sacar del compromiso por eso siguen dando vuelta a esta situación dijo bueno era parte del momento porque ellos buscaron entregarle excusas en su minuto a Bonanote y no les había contestado el teléfono entonces de ahí también el malestar del capitán de Colo Colo pero como les decía ayer se reunieron y quedó todo zanjado esperemos para el partido del miércoles Rodrigo Gómez nos ha contado en qué está Colo Colo la previa de esta semi de la Copa Chile a que esté bien igual a ustedes Pablo Garcet podríamos decir exacto bueno me gusta no lo digo yo lo dice Reinaldo entonces no me gusta no está bien Reinaldo nuestro amigo auditor que está muy atento por supuesto a esto la garantía de los controles de calidad más completos del mundo te dan todas las mejores marcas del planeta y las mejores marcas están en neumáticos San Jorge www.sanjorgeonline.com y esta navidad con tu tarjeta de crédito BCI hay mañanas tardes y noches buenas porque si las usas puedes ganar una compra gratis cada hora y un descuento cada 5 minutos aprovecha y úsala en 3 o 6 cuotas sin interés y los perfiles ángulo y las barras planas Gerdao para uso estructural ofrecen mayor resistencia a saldabilidad garantizada y cumplen rigurosamente las normas chilenas Gerdao las hizo todas el fin de semana pasado en el duelo entre O'Higgins y Colo-Colo todas las buenas y las malas Pablo Calandria está con nosotros al teléfono Pablo ¿cómo le va? Hola ¿cómo está? buenas tardes oiga que tarde la suya si empezó espectacular y terminó no de todo pero bueno el resultado terminó ayudándome Pablo un gusto saludarte Marcelo hola Marcelo ¿cómo estás? bien todo bien bueno también felicitarte por lo que vienen haciendo por el año ustedes también están dentro de los equipos más competitivos del campeonato y los que mejor juegan también irregulares también sí el campeonato ha sido irregular creo que ustedes no están en realidad primeros o prácticamente cantando el tema del campeón porque perdieron un par de partidos que que no estaban dentro de los planes me acuerdo con Cobresal con San Luis también seleccionaron ustedes tres que la verdad que yo digo siempre no es porque te lo diga a ti sino que lo he comentado digo los tres de arriba Ujín creo que tiene estos ingredientes para jugar con ese sistema me parece que los tres ustedes tres son los ideales tanto Lescano como Insarralde y vos en el medio me parece que son con las características precisas para jugar con tres y bueno y digo todavía no se bajaron de la pelea me parece que lo estábamos comentando recién antes de salir al aire acá con los muchachos digo si empata Católica e Iquique y ustedes ganan se meten ahí en la pelea más allá del tema de Unión también que tiene que jugar hoy si quedaría lindo el campeonato al final para la última fecha pero si no la verdad que que contento porque una del campeonato anterior estuvimos peleando también hasta el final este campeonato otra vez nos toca ser actores principales con un equipo como te digo con muchos jugadores inferiores en momentos complicados que fueron las lesiones como decís vos de nosotros tres aparecieron otros chicos y eso es bueno para lo que es la institución y seguir peleando campeonatos ahí vemos que no que no es fácil uno cuando se encuentra en esta posición a veces no le da valor a lo difícil que es pelear un campeonato el campeonato que fue el anterior este año y nada contento por eso porque una vez más nos posicionamos en una en un buen momento y bueno ahora ya sabemos que no depende de nosotros pero lo importante era terminar ahí los últimos partidos peleándolo hasta último momento y bueno nunca se sabe el fútbol ya vimos lo que nos pasó nosotros el año pasado en el campeonato anterior así que lo bueno fue que vimos un paso importante que fue haberle ganado a Colo Colo y bueno ahora nos toca esperar un buen resultado y bueno a ver si nos dejan chances para la última o al menos seguir con chances hasta la última fecha sería el ideal porque no es lo mismo cuando uno sabe que cuando está la presión no es fácil jugar los partidos cuando y bueno nosotros tenemos que intentar llegar hasta la última fecha con opciones Pablo a propósito de eso que hablabas tú de lo que les pasó en el campeonato pasado en la última fecha ¿cuánto queda de eso? en su mente en el ánimo no, más bien que no, ha pasado ha pasado el fútbol es constantemente uno se va se va se va como cambiando ¿no? cada vez que pasa un campeonato pasa un partido lo que me pasó a mí en este partido ya empieza el próximo partido y ya uno va va dejando atrás más bien que esa huella esa 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 posibilidad en mi cabeza no se va a olvidar nunca ¿no? por cómo la tuvimos pero bueno el fútbol es así te da revancha nos posiciona otra vez en una en una posición parecida a lo que fue estábamos faltando dos fechas a dos puntos de la Cato Cato pierde el partido y nos deja a nosotros punteros en la última fecha pero bueno más bien que como te decía antes contentos porque el equipo otra vez está metido ahí arriba con muchos chicos con con mucho en este campeonato sufrimos muchas lesiones importantes ahora Bastián también se se rompió el ligamento que estaba haciendo una opción muy importante nosotros tres en el en el momento que que no que pegamos el bajón nos lesionamos los tres y el equipo igualmente se pudo recuperar y volvió otra vez a a a meterse ahí arriba entonces eso también habla de que de que eh el cojín está haciendo bien las cosas tanto como como equipo como institución y y eso es bueno ¿no? para para todos nosotros eh se se suele hacer eh Pablo o se suele sacar una cuenta en este minuto cuando un equipo está ahí está demostrando por fondo de juego que lo puede pelear está matemáticamente muy cerca de de buscar dónde están esos puntos que faltan y empezaba a mirar ahí ah en la cuarta fecha ah no en esta derrota y es un ejercicio bien autoflagelante la verdad porque todos los equipos han tenido un alto un alto y bajo ustedes ¿cómo cómo han analizado dónde están y cómo han mirado lo que han hecho lo que han hecho para atrás para llegar aquí a estar a dos puntos de los líderes? Sí no mira todos los equipos Católica empezó medio mal y después se recuperó nosotros lo tuvimos a mitad del campeonato ese momento complicado que fue la eliminación de la copa y luego tuvimos en el medio dos o tres partidos que fueron los que perdimos dos partidos seguidos que fueron contra Cobresal y otro más que no me acuerdo y bueno y después de ahí nos fuimos recomponiendo nuevamente y sí más bien que si uno se pone a analizar partido a partido y empezás a ver dónde te equivocaste pero bueno como te decía nosotros pasamos momentos complicados a nivel de a lesiones que justo tuvimos la mala suerte que me lesiono yo después selección Insaborralde después Lescano los tres en el mismo momento el equipo aún así siguió compitiendo intentó recomponerse recompuso y al final estamos peleando por un campeonato que si uno nos poníamos a analizar en un momento lo veíamos muy alejado ¿el apodo de Crackland a usted le da dedo para arriba o dedo para abajo? yo creo que fue mucho mucho pero bueno aquí en Rancagua la verdad que no puedo decir que las cosas me han salido muy bien y bueno la gente me lo han retribuido con ese apodo que creo que fue demasiado lo único bueno el gol del otro día me ayudó un poquito pero es muy difícil encontrar uno parecido en mi carrera fue gol de Crackland en todo caso si si en ese aspecto si la verdad que por lo menos dejé bien el apodo un abrazo Pablo éxito en el recta final del campeonato muy bien muchas gracias Pablo Caland de O'Higgins de Rancagua conversando con cooperativa nuevos planes pero más de Claro cámbiate en noviembre y disfruta por 6 meses de Claro Video y Claro Música escucha y compara 20 gigas por solo 23.990 pesos más un LG K10 cuota inicial cero y porque tu día dura más de 90 minutos RelaxFit de Sketchers es la comodidad y estilo que necesitas ingresa a sketchers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso me da 45 segundos lo que pasa es que como aludimos a Andrés Botero el funcionario de Estadio Seguro que fue a a Iquique y al que se le formula esta el cargo en el fondo claro como que habría cierto sesgo en lo contacté por interno y me dice que todo el mundo sabe que él es simpatizante de la Universidad Católica de antes de llegar al cargo es cosa que es real dice que fue Iquique que fue acompañando a una delegación de carabineros y que hace dos precisiones primero fueron solo a ayudar y a informarle a la gente de Iquique con qué tenía que cumplir para que luego la gobernación la aceptara porque eso es algo que Estadio Seguro conoce bien el famoso cuaderno de cargos claro una especie de hacerle un repaso al cuaderno de cargos para que todo estuviera bien segundo remarca que la decisión en ningún caso es de Estadio Seguro es de la gobernación es de la gobernación y es de la autoridad política por ende como que se desliga un poco eso y en tercer lugar me dice cerré la cuenta de Twitter porque asumo la autocrítica de que no corresponde que en un cargo así hay escrito entonces lo asumo con autocrítica y cerré el Twitter me pareció justo dar la versión ya que lo aludí yo personalmente y lo aludimos en la mesa dar su versión claro y bien que haga el reconocimiento en tiempos en que todo el mundo me hackearon me sacaron me escribieron hace el reconocimiento Andrés Botero que parece que está muy correcto 3 con 8 minutos la Unión Española se puede reenganchar esta tarde claro frente a Valestino a las 5 se juega ese partido de la U mucho más aquí al aire libre en Cooperativa Artichotto Goldberg Muñoz Esnaola ya volvemos con el equipo ganador de al aire libre en Cooperativa Ya niños ¿Están listos? Sí papá A ver voy a pasar lista casco rodilleras coderas protector bucal antiparras guantes Papá pero si va a molestar yo nomás Porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante en Chilena Consolidada te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida con y sin ahorro para que cuentes con más tranquilidad y más seguridad Chilena Consolidada más de 160 años protegiendo lo que más quieres Damas y caballeros su atención por favor este vuelo está equipado con seis salidas de emergencia para todos quienes no puedan desconectarse de lo que está pasando con la flota de su empresa En cambio para quienes sean clientes de SalfaRent y tengan su negocio en manos de expertos les espera un viaje sin complicaciones Están autorizados a usar sus dispositivos electrónicos para seguir su flota en línea Cambia tu flota por Leasing Operativo SalfaRent Llámanos al 600-360-3200 SalfaRent Expertos que mueven expertos Prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas Claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam Cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers Comodidad Insuperable Despacho y Cambios Gratis Antes antes tenía un pequeño taller y hoy tengo varios antes tenía un par de clientes ahora toda una cartera antes con suerte tenía un teléfono para mí hoy tengo un plan para mí y todos mis colaboradores porque los grandes negocios nacen de buenas oportunidades Claro Empresas tiene una oferta muy conveniente para ti ahora con muchos más gigas por un año contrata este mes tu pack inicia de Claro Empresas desde 44.800 pesos con 1.700 minutos y 27 gigas para tres líneas además con llamadas ilimitadas entre líneas Claro Empresas lo hacemos posible Este mes con Camiones Chevrolet todos ganan porque por la compra de tu camión Chevrolet serie NOF elige gratis una de las cuatro promociones que tenemos para ti puedes elegir gratis un set de neumáticos mantención gratis por un año 1.800 litros de petróleo o subsidio de 870 mil pesos en tu carrocería y además participas por un increíble viaje a Japón Camiones Chevrolet con tecnología y a Isuzu tu éxito es nuestra prioridad consulte condiciones y restricciones de las promociones en su concesionario Chevrolet Luis trabajaba toda la semana y todos los fines de semana se despertaba con el mismo sonido Hola papi pero Luis usó su conocimiento apostó en Experto.cl y todo cambió ahora durante 15 días en el Caribe lo único que escucha al despertar es Hola papi la vida es como el fútbol siempre puedes darlo vuelta usa todo lo que sabes y ganan en la apertura apostando en Experto.cl Experto juegue Gas con su promoción del 40% de descuento en audífonos indica la hora en cooperativa 3 12 minutos 3 12 minutos Ey ¿te enteraste de la fiesta sorpresa para el abuelo? Si ya está todo listo pero shh hablemos bajito Tranquilo estás durmiendo en el patio Una fiesta sorpresa para mi Gracias chicos son los mejores Súbele el volumen a tu vida con la nueva promoción de GAES Aprovecha 40% de descuento en todos los audífonos Siemens Apurate solo hasta el 31 de diciembre Atención gratuita llamando al 600-642-37 o en GAES.cl Siempre presentes siempre en directo para todo Chile Al aire libre en cooperativa ya está de vuelta Buena la final de la Copa de Divina Estábamos aquí conversando Buena Emocionante el triunfo argentino Marte Sí fue impensado recién lo comentaba con el patio que es el que más sabe lejos de todos Otra vez del potro con esa actitud de que se terminó la energía va a perder digamos te entreguen el trofeo al otro y aparece un jugador nuevo Bueno hicieron una encuesta en el diario LEN Argentina después del partido diciendo que algo de sincericidio le decían a la gente que por favor voten por quien se imaginaba que del potro podía ganar después de ir perdiendo 2 a 0 en realidad nunca había levantado un partido del potro en su carrera después de ir perdiendo 2 a 0 y la gente votó en un 90% que no creía porque la verdad como dice el pato estaba destrozado estaba liquidado sin energía sin fuerza desmotivado pero hoy lo escuchaba también a Coria que decía bueno que Coria el ídolo es el chino río de Guillermo Coria ¿se acuerda usted? y de Sala de Mario de Marcelo Sala y de Mario no creo que tenga un ídolo en Mario decía que bueno que también él la verdad que confiaba en del potro porque en realidad dice que le ha pasado esto lo decíamos con Djokovic también le ganó de esa forma pero impensado totalmente impensado de un potro a otro potro eso dale un potro a Delboni porque en ese sí que no creía no mucha gente ha dicho Carlos Vich es malo no no es malo es un veterano que claro afirma mucho su juego en el servicio y esa cancha está hecha para que ese saque le corra y haga mucho daño entonces hay un mérito en que Delboni haya ganado el partido y como lo ganó así que no muy merecido y además lo buscaba hace tiempo Argentina que ayer el comentarista Guillermo Salatino decía que del potro jugaba como con dos del potro se cansaba uno y después venía el otro eso solo le recordó a un chileno decía a Masú y muchos dirán la final con Mardi Fitch no los que vieron la final de Buenos Aires contra Agustín Caleri vieron nacer otro Masú pero estaba muerto no tenía por dónde ganar y ganó esa final la vuelta es de un 5-1 mandó saludos el Nico un twitter muy bueno para Delpotro para Delboni lo viste lo vi bueno está muy activo Sodium Constructor es su mejor jugada siempre precios bajos el stock más amplio de productos el circuito más rápido de compas y la asesoría de un verdadero equipo de expertos Sodium Constructor lo vio Pato o no lo vio el twitter de Masú si lo que pasa es que perdón me quedé pensando cuando dijo Marcelo en otra cosa me voy a salir brevemente del tema pero es que este fin de semana en el tenis chileno se vio un verdadero drama que es la muerte del padre de Daniela Seguel y también por twitter Masú le mandó fuerza y apoyo entonces dije no hemos hecho la referencia hagámosla en medio de un torneo estaba viendo a su hija jugar ganando sufrió el ataque lo tuvieron que llevar además no llegó nunca a la ambulancia lo llevaron en un picape en una camioneta así abierta y terminó llegó sin signos vitales ya y no lo pudieron reanimar en el hospital y le tuvieron que avisar mientras se desarrollaba el partido para quien ha sido el principal sostén pilar de la carrera de Daniela Seguel un abrazo para ella para su familia una historia horrible hoy fueron sus funerales ahí al mediodía en el parque del recuerdo el saludo por supuesto que ya lo informamos oportunamente el día sábado el saludo del equipo de Al Aire Libre cambio tu flota propia por leasing operativos Alfa Rende olvídate de las complicaciones llámalos al 603-603-2-0-0 Salfa Rende expertos que mueven expertos Topito Caneo que día ha sacado la fecha en el partido que lo programó el enemigo yo insisto increíble luna a las 5 de la tarde no había opción el fin de semana y no se puede jugar más tarde en la sistema porque no hay iluminación no hay luz no hay luz porque palestino unión española claro porque a palestino también tiene la opción de arrendar a nacional pero le salía caros entonces el final lunes 17 horas se juega ese encuentro en la cisterna con un 1-1 unión española que si gana se queda a un punto de los líderes y se mete de lleno también en la pelea por el título escuchamos buses Nicolás Berardo analiza este partido frente a la escuadra árabe y también lo que viene en esta recta final para el equipo rojo ahora nos vamos a enfrentar para mí con uno de los equipos que mejor juega en este país me parece que palestino sistemáticamente tiene un nivel por sobre el resto de los equipos más allá de los resultados creo que palestino ha logrado una consistencia y una solidaridad en su sistema de juego están convencidos de eso y me parece que va a ser un desafío muy grande el que nos vamos a enfrentar quedan nueve puntos que son los más lindos del campeonato y nosotros esperamos llegar a la última fecha con posibilidades y si quieren llegar con esas posibilidades a la última fecha tienen que ganarle al cuadro árabe bueno un palestino que también se quiere ir de copas así que si logra un triunfo se mete de lleno en la pelea por la copa sudamericana posible once de la unión con Sánchez en el arco Currimillo en Pueblo Mancilla quien reemplaza Lucas Domínguez sancionado con una fecha luego de la expulsión frente a la U Berardo esa es la defensa Galdame Seymour Pinares y el Pollito Hernández en el medio campo y arriba Salom y Churín ahí está entonces Francisco Caneo contándonos de la unión española que cierra la fecha esta tarde ante palestino allá en el municipal de la cisterna va usted topito para allá ¿no? se echó el lápiz se echó el lápiz del jefe pero va Magda López ah va la Magda para allá perfecto dice que pase por la oficina Francisco se lo informo yo está despedido voy a cobrar mis finiquitos chao voy a buscar sus finiquitos junto al catálogo Maciza 2016 ojalá descanse para un lápiz María Elena Vázquez tercer piso por favor golpee la puerta junto al catálogo Maciza 2016 un movilista siempre tendrá una receta con que sorprender en la cocina catálogo Maciza Cocina 2016 ingrese a Maciza.com conócelos e inspira tus próximos proyectos pelotazo nos está faltando un último dato sobre lo que viene ¿no? la programación de la próxima fecha después de este Palestino Unión Española será la decimocuarta jornada que comenzará este jueves a las 20 horas con Wonders y Wachipato en el día Figueroa luego durante la teletom va a haber solo un partido de la fecha será el sábado a las 3 y media en el Cobre Cobresal Palestino después todo el domingo al mediodía Temuco la U en el Germán Becker a las 5 de la tarde los 3 o 4 en este caso que pelean por la Corona Universidad de Concepción O'Higgins en el Esterroa Unión Española Antofagasta en el Santa Laura e Iquique con la Católica en Cabancha a las 7 de la tarde Audax Italiano San Luis en la Florida y cierran todas las 20 horas Colo Colo Everton en el Monumental la cobertura de toda la fecha del fútbol al aire libre en cooperativa como siempre y también muy atentos a los de la teletom transmisión especial desde el día viernes y durante las 27 horas de campaña hay promociones donde todos ganan como la que este mes tiene camiones Chevrolet con tecnología Isuzu compra tu camión Chevrolet con tecnología Isuzu serie NOF y participa por un increíble viaje a Japón Gonzalo Quiroz está en el estudio mayor de cooperativa para contarnos de esta universidad de Chile con problemas en la cancha y con problemas fuera de la cancha también sí fue un domingo bien bien ingrato para la U porque se daba todo para que los azules ganaran el partido frente a Audax se metieran ya en la lucha directa por la clasificación a la Copa Sudamericana dependiendo de ellos o sea aquí no había ningún equipo más quedaban quintos y finalmente cuando todo el estadio celebraba el gol de Zacarías algunos por supuesto como siempre en adaptados estaban en la galería haciendo cualquier cosa vino el empate de Cornejo en el último minuto quedaban cerca de unos 70 segundos para que terminara el partido aproximadamente no quedaba nada nada y Cornejo con un cabezazo ahí pone el 2 a 2 definitivo que dejó a la U no dependiendo de sí y esperando los próximos resultados ¿Podría haber hecho algo más Herrera Polaco lo que pasa es que él el embolsado no no esa pelota no era para para mi gusto no era para tenía dos hombres encima exactamente para mí una falla en la marca bastante bien muy evidente él sale a hacer lo que tiene que hacer que es evitar que la anticipen no 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 se lanzó en posición de tomar el balón o de desviarlo con más o de desviarlo claro él simplemente reaccionó o sea reacciona ante la falta de reacción de los marcadores y claro después cuando se para y convengamos que Cornejo fue muy ingenioso también porque la tira muy bombea y claro reclamaron ahí que había uno que estaba pero no participa directamente ahora si si chocaba con Herrera sí claro ahí valía cobrar el offside pero Cornejo cabecea fuera del área pero le pega muy bombeado ahora mirando esos errores que en la U se repiten uno dice bueno ya después que pasó tanto tiempo que pasó otra mano técnica que ya no podría decir que está llegando digamos que ya ha tenido tiempo de esa indulgencia se ha acabado claro no 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 pero más que emprenderlas contra el cuerpo técnico yo digo que en la U deberían hacer un ejercicio porque lo que les viene es tratar de recomponerse con este sistema de tres refuerzos y ahí yo creo que en la U van a tener que sincerar si lo que trajeron es realmente lo que querían van a tener que sincerar en que se equivocaron pero Víctor Hugo no tiene nada que hacer ahí claro no lo sé yo entiendo que ellos tienen la mente en otra cosa a mí gente de la U me dijo que han visto emisarios en Argentina buscando derechamente buscando entonces sí buscando entrenador entonces no pero a lo que me refiero a que cuando trajeron jugadores cuando trajeron a a Jara primero a Vilches después luego a Contreras en fin para centrarnos en la defensa por un rato compraron convencidos de que estaban comprando jugadores primero uno referente un jugador de selección otro uno probado en un equipo grande que había ido a Brasil y había estado jugando por ende traían a alguien que era un titular cabal y con esos dos tenían una pareja muy buena para el medio local de centrales y después trajeron de Palestina un central de harta proyección y que bueno a mí me gustaría que hoy transparentaran y dijeran qué tan conforme están con lo que compraron porque van a tener que traer a tres jugadores entonces van a tener que elegir pero con pinza más dos de préstamo como hacen yo la U de verdad yo no sé si resiste mucho tiempo más de una manera tan errática como hasta ahora claro tres nuevos y dos retornos que son los que se pueden traer sin considerarlo como refuerzos yo en realidad sacaría uno que llegó y que así ha sido un aporte que se ha ido afinando sobre todo hace las últimas fechas y encontró su posición también porque tanto por la izquierda como por derecha volanteando ya ha tenido mayor protagonismo y es más ayer estaba marcando el gol transitorio de la victoria habla sobre el análisis de este partido y también cómo obviamente sintieron este empate la verdad que fue un partido complicado para nosotros si bien nos encontramos con la ventaja pero después tuvimos errores y por ahí eso fue lo que nos costó adentro de la cancha somos 11 contra 11 si bien por ahí en nombres y y en jugadores nosotros por ahí teníamos la ventaja pero no la pudimos sacar y la verdad que perdimos dos puntos eso es por sobre todo algo que incomoda a la U que era el Audax italiano B obviamente respetando por supuesto el desarrollo de los propios futbolistas dejó buena parte del plantel exacto ahí hubo una decisión técnica pensando en la Copa Chile y bueno fueron varios los cambios que realizó Vilches y Víctor Hugo Castañeda fue enfático y muy claro a la hora de analizar el porqué de este empate que finalmente lo sintieron como una derrota muchos de nuestros rendimientos individuales nos tuvieron a la altura de lo que veníamos haciendo por lo tanto colectivamente creo que ha sido uno de los peores partidos que hemos hecho de que estamos nosotros acá porque no fuimos capaces de ganar la lauda italiano B es así de claro cada partido que pasa y no conseguimos los tres puntos las opciones son menos es así de claro en el fútbol que veníamos mostrando y en el papel decía que teníamos que ganar y no y no ganamos entonces los equipos que son confiables son los que ganan cuando tienen que ganar los partidos que tienen que ganar entonces nosotros aún no somos confiables ya no hay confianza entonces por parte del equipo a la hora de resolver obviamente partidos que son muy difíciles de abrochar y cerrados ahora bueno veremos también cómo llegan esas palabras al camarín mismo que ha sido una tónica también de las declaraciones de Víctor Hugo tras los diversos encuentros que ha tenido la U pero obviamente al cierre Azul Azul no se ha pronunciado sobre los incidentes nada nada aún ellos han hecho todos los trabajos sí con las autoridades pertinentes pero desde ya la intendencia anunció el intendente Orrego que no va el bombo al nacional no va el bombo hasta que obviamente no se recuperen de estos hechos que de verdad fueron graves porque duraron cerca de 25 minutos y era como bueno batalla campal en la galería sur del nacional y gente que claramente no va a ver el partido no por supuesto que no que tiene otros interés de hecho nosotros estábamos con Toño con don Ricardo y miramos y ustedes saben que bueno Toño siempre va con su prismático sus prismáticos y y y y o sea pasaban 10 minutos y seguían peleando y nada de mirar el partido cero o sea el partido ni lo vieron yo creo que ni se enteraron vieron el resultado cuando lo vieron a mí no va a ver el partido no es el giro de ellos y respecto a lo futbolístico yo creo que es cierto lo que dice Gonzalo y lo que dice Sebastián hay que ver como pecan estas palabras en cuanto a lo del equipo confiable que yo creo que se refieren a eso a una cuestión general y que lo incluye a él lo incluye a él definitivamente porque él tiene que revisar cómo está llegando su mensaje dentro del camarín 3.27 en cooperativa seguimos creciendo juntos un programa para compartir acompañar y decir presente en las etapas en que nuestros niños y niñas más nos necesitan creciendo juntos este domingo a las 9 de la mañana junto a Julio Videla invita Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile Los perfiles ángulo y las barras planas de acero A270 laminado de Yerdau ofrecen mayor resistencia soldabilidad garantizada y cumplen rigurosamente con la norma chilena NH203 los productos de acero importado no pueden decir lo mismo para que un perfil sea estructural tiene que ser Gerdau Ya empezó la primavera y la época de más trabajos desde obras menores a grandes construcciones todo lo que necesita está en Sodimac Constructor lo invitamos a visitar nuestra página www.sodimac.com para buscar su tienda más cercana y revisar los horarios de atención también llamando a nuestro call center el 600-640-20 Sodimac Constructor más ahorro más progreso si hasta el pan con mantequilla te queda malo aplícate durante todo noviembre con la nueva aplicación Domino's Pizza Chile pide tu pizza con tus ingredientes favoritos agrega los acompañamientos que quieras y escoge la forma de pago además extendimos la promoción todos tus pedidos sobre 9 mil pesos a través de la aplicación llevan bebida de litro y medio gratis aplícate y descarga ya Domino's Pizza Chile en App Store y Google Play promoción bebida gratis solo para compras a través de la aplicación móvil Domino's Pizza Chile válida hasta el 30 de noviembre del 2016 despacho mínimo de 9 mil pesos antes llevar un teléfono en el bolsillo era grosso pero un smartphone es lo que usamos hoy poder entrar al banco desde el computador era anedo pero poder sacar tu cuenta corriente desde tu computador bueno ya entiende el punto cámbiate a BCI el único banco en el que puedes contratar 100% online tu cuenta corriente ágil simple y transparente BCI el banco digital de Chile BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país 30 grados 30 grados en Santiago la cámara chilena de la construcción trae al creador del concepto capitalismo consciente el profesor de Babson College Rax y Zodia no te pierdas el seminario de sostenibilidad empresarial donde además Klaus Schmidt Hebel y Rax y Zodia moderados por Matías del Río debatirán sobre el rol de las empresas en la sociedad viernes 2 de diciembre de 8.15 a 11 horas en Parque Titanium inscripciones en www.cshc.cl cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país M360 la nueva revista digital de tendencias con contenido editado para mujeres entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo abordado en 360 grados moda y estilo belleza sexo y pareja vivir bien lifestyle cultura do it yourself videos tutoriales y más M360 inteligente y sofisticada entretenida entra y descubre más en www.m360.cl editado para mujeres cooperativa 29 minutos para las 4 29 minutos para las 4 eso termina perdiendo exacto pelotazo brevemente una de la vez al cierre en cooperativa.cl pueden ingresar está la actualización de la noticia que César Bravo dejó de ser el técnico de Cobrelova asume interinamente el calule Rodrigo Meléndez ahí está información por supuesto que estaremos extendiendo más adelante en nuestra programación muchachos un placer igualmente como siempre saludos placer es mío se quedan con todo por el deporte a las 20 los sospechosos de siempre chao